Hoy te traigo una novedad de Canva y es que podemos importar PDFs que están de fuera de Canva, los podemos traer dentro de Canva y luego modificarlos perfectamente. Te lo cuento todo en este vídeo. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Yo soy Lola Digital, soy Canva Certified Creative y si lo que quieres es aprender sobre redes sociales y sobre Canva, este es tu canal. Hoy te cuento una novedad que tenemos en Canva y es que podemos importar PDFs que estén externos, PDFs que no hemos diseñado a priori en Canva y los podemos importar dentro de Canva para modificarlos perfectamente. Es una opción que a mí personalmente me viene muy bien, sobre todo si tenemos que firmar digitalmente algún PDF, marcar los datos de algún PDF y acabar de modificar PDFs para luego volverlos a descargar y necesitan que sea todo digital, así que me viene súper bien. O también si lo que quieres es coger un PDF externo, coger todo el contenido que te lea letra por letra y que puedas incluso modificarlo, añadirle más páginas y volverlo a descargar, es decir, modificar un PDF externo. Ahora lo podrás hacer todo desde Canva. Y te voy a explicar cómo se hace, es muy sencillo. Y la verdad que todavía está en fase beta, pero yo lo he probado ya varias veces, funciona la verdad que súper bien. Y ahora te voy a explicar cómo se hace, ya estamos dentro de Canva. Y directamente lo que puedes hacer son dos cosas diferentes, que al final será lo mismo. Una cosa es directamente arrastrar el PDF dentro de Canva, que te explicaré cómo se hace para que Canva ya te lo detecte como un archivo y que luego puedas modificarlo. Y la segunda opción que también puedes hacer es clic aquí en Crea un diseño y desde aquí tendrás la opción de Importar PDF. Si haces clic aquí en Importar PDF, te aparece tu carpeta de archivos de tu ordenador, buscas el PDF y directamente ya lo tendrás dentro de Canva. O si no, lo que te he comentado también primeramente es seleccionar el PDF cogido este de prueba y tal cual coges y lo arrastras hacia Canva. Fíjate que ahora ya aquí ya te pone copiar y directamente ya te lo estará pegando. Así que puedes hacer tal cual el arrastre o hacer clic aquí en Crea un diseño, Importar PDF y te pasará lo mismo. Fíjate que ahora ya estamos en todos tus diseños y uno de ellos ya es directamente el PDF. Fíjate que esto es un PDF de prueba que me he descargado de Internet y voy a hacer un clic encima donde vas a ver que es el PDF directamente completo. Voy a hacerme aquí un poquitín más pequeñita para que puedas verlo completamente bien. Es un PDF donde hay varias páginas. Fíjate que cada página está perfectamente bien hecha. Donde además también tienes un lugar donde puedes dejar los comentarios a Canva por si ves algún error para modificar, por eso te comentaba que está en fase beta y todavía pues necesita acabar de optimizarlo. Pero ya te digo que a mí siempre me ha salido perfectamente y siempre han tenido mis cinco estrellitas. Ahora lo que voy a hacer aquí es una crucecita para enseñarte exactamente esta función. Y ya ves que está todo perfectamente implementado dentro del diseño. Y en este caso era un PDF donde hay bastante texto básicamente. Y fíjate que aquí si haces clic encima ya tienes todo el texto que puedes añadir nuevo texto perfectamente dentro de este diseño. Además también ya te sale con la fuente el tamaño adecuado. Incluso puedes hacer clic encima y cambiar directamente toda la fuente. Fíjate que ahora voy a escoger esta fuente para que lo veas totalmente diferente. Incluso puedo hacer clic aquí en el color del texto y cambiarle el color directamente. Has visto lo fácil que es coger y cambiarlo. Y también incluso puedes modificarlo, añadirle nuevas fotos. O en este caso aquí fíjate que tienes como unas cajetillas para coger y rellenar. Que es lo que yo sobre todo hago servir esta función de cama. La verdad que me viene genial. Y es que aquí directamente puedo hacer clic en texto. Puedo hacer clic en añadir uno de texto. Y aquí podría rellenar un PDF. Ponte al caso que quieras rellenar algo de algún papel oficial que tengas que rellenar, que tengas que firmar debajo. Y entonces pues directamente puedes rellenar y colocar en el lugar adecuado. Y perfectamente puedes acabar de rellenar y enviar este documento 100% digital, 100% rellenado en digital. Incluso yo lo que tengo es una firma digital, una firma que me he hecho yo misma. Y lo tengo en archivos subidos. Cojo y arrastro la firma. La coloco en esta parte de aquí debajo como si fuera un diseño que vas colocando con las cajetillas azules. De la misma manera que ves todas estas pues tienes una cajetilla azul con tu firma. Y que así pues tenga todo el documento firmado. Y ya fíjate que luego directamente pues haces clic aquí en descargar. Y ya te sale de manera predeterminada en PDF porque tú ya le has insertado un PDF. También puedes seleccionar qué páginas quieres descargar. Y haces clic en descargar. Así que fíjate la facilidad que te da el PDF de poder importar PDFs externos. Para poder rellenar, para poder marcar aquí con una cruz. Que aquí fíjate que también salen como estas bolitas de aquí. Y también pues podemos rellenarla con un elemento de redonda. Fíjate que es tan fácil como coger. Y podemos rellenarlo para ir poniendo pues toda la parte que queramos ir marcando de este PDF. Podemos modificarlo, podemos modificar todo lo que sería el texto. Incluso seleccionar todo el texto y copiarlo. ¿Cuántas veces has tenido PDFs que lo que querías era pasarlo a Word? Y era súper complicado seleccionar los PDFs. Pero de esta manera es súper fácil copiar y pegar textos. Y acabar de modificar pues un tipo de archivo que era más difícil de poder modificar. Más difícil de poder rellenar de manera digital. Y que ahora Canva también te lo ha facilitado. Porque es que Canva literalmente es una herramienta de diseño maravillosa y súper fácil. Pero se está convirtiendo en mucho más que una herramienta de diseño. Porque estamos hablando ya de edición de vídeo. Estamos hablando ya de edición de PDFs. Estamos hablando ya también de todas las integraciones que tiene. Y todo lo que voy a irte comentando en este canal de YouTube. Ya sabes que cualquier cosa, cualquier novedad, cualquier tutorial que pueda irte haciendo en este canal. Lo irás viendo. Dime en comentarios qué te parece esta nueva función. Si la ves útil y si tienes cualquier duda acerca de esta función de PDF. Que es tal cual como coger y arrastrar como te he mostrado el PDF. Para luego poderlo seleccionar como si fuera un diseño más. Y que podemos modificar texto, modificar todas las cajetillas. Añadir todo lo que queramos dentro del PDF nuevo. Y poder descargar perfectamente con cuatro clics. Que es lo que quiere Canva. Que sea todo como muy fácil. Así que hasta aquí esta novedad. Esta opción de importar PDF. Que ya debes de tener implementada dentro de tu Canva. Y hasta aquí este vídeo de hoy. Nos vemos ya en el siguiente vídeo. Si te ha gustado por supuesto déjame un like. Y cualquier cosa nos leemos aquí abajo en los comentarios.